Ya llega a Rumbo y Sabor en Azteca 19.1. Un programa realizado en Bakersfield para los condados de Cannes, Tulare y Kings. Estaremos visitando y acompañando a nuestras familias latinas en... Arvin, Lamont, Schapter, Huasco, McFarlane, Deleno, Orosviol, Tulare, Genford, Corcoran. Para conocer sus costumbres, trabajos, lugares de procedencia y todo lo que les puede interesar. Un programa familiar con entretenimiento y diversión. Información, entrevistas de todo y para todos. Amigos, amigas, tiempo de verano, tiempo de estar con ustedes en el programa de Rumbo y Sabor a través de Azteca 19. Y fíjense, hablando de veranos, nos fuimos a donde cree usted, a Hart Park. Seguramente que más de algunos de ustedes lo conocen. Nos encontramos con gente, increíblemente, no gente de aquí, de la localidad, sino gente del lado de Los Ángeles. De otro lado, están lejanos que uno piensa, caray, parece que no vienen. Pero aquí encontramos gente de esas y platicamos con ellos. Hoy el programa también va a tener, como siempre, los consejos con Raúl Irizarry, los consejos con el oficial Arellano, los consejos de José Cepeda, los consejos de belleza, que no se olviden. Porque, oiga, para todas las mujeres hay uno que otro hombre. Así que entonces, señor director, empezamos. Amigos, en breve vamos a regresar con más del programa de Rumbo y Sabor. Por aquí en Azteca 19. Amigos de Rumbo y Sabor, bienvenidos al Hart Park. En este programa vamos a hablar un poquito acerca de ello. Aquí, como ve, estamos a la pura entrada. Si usted conoce este lugar, seguramente que se ha llevado buenas impresiones porque se pone formidable. Hoy en día, todavía con un tanto de restricciones, pero al fin y al cabo ya hay libertad un tanto de salir. Nos vamos a adentrar para platicar con la gente que está disfrutando con sus familias, con sus guisados y eso. Aquí en el Hart Park hay restricciones, como puede ver, por ejemplo, no se permiten bebidas alcohólicas, no se permite traer animales. Por ejemplo, apastar es una de las restricciones, entre otras, que no es nada del otro mundo. Simplemente hay precavidad en todo esto para que todo el mundo esté seguro y contento. Así que si gusta, puede, acompáñenme porque vamos a ver esta parte del Hart Park. Vamos a ver. Amigos de Rumbo y Sabor, aquí en el Hart Park, fíjese que siempre hay sorpresas. Como siempre decimos, la vida me da sorpresas, sorpresas, me da la vida. Hoy me encuentro acá con un paisano mío del estado de Guanajuato, allá del lado de Salvatierra, para hacer este acto de La Palma. Aquí en el Hart Park, con sus hijos, incluso hasta con sus mascotas. José, ¿cómo le va? Muy bien, mire, aquí andamos paseando hoy fin de semana con la familia. Sí, José, después de tanto tiempo que hemos estado confinados por toda esta pandemia que se nos vino encima, yo creo que también como sus hijos, su niña, su hijo, tal vez su esposa, estén contentos de tener ya, o que tengamos un poquito de libertad al salir, pues a divertirnos este fin de semana. Quizás usted esté trabajando durante la semana. Y hablando de trabajo, ¿no lo afectó en su trabajo toda esta pandemia? Un poco sí, oye, sí, porque soy jardinero y algunos lugares comerciales que sea de jardinería, pues como hoteles, me cancelaron porque también ellos cerraron su negocio. Sí, definitivamente que sí. Mire, el señor camarógrafo, no veo, no sé si pueda captar que incluso hasta las mascotas como que se ven felices de estar al aire libre, fuera de su casa, de allá donde las tienen. ¿Y las niñas, es su niña, José? Sí. ¿Cómo te llamas? Michelle. Michelle. ¿Y tú cómo te llamas? Brandon Ramírez. Órale. ¿Y a ti qué tal te pareció la pandemia? ¿Estás dispuesto a sufrir otra? No, como extraer mis amigos y la escuela ya, porque ya me aburrían a casa. Sí, claro, pero esto nos pasó a todos, José, a todas las familias. Yo creo que nos pasó de que tuvimos que sostenernos en casa por el bien de todos. Así que uno, yo me cuido y tú me cuidas y así consecutivamente. José, pues qué bueno que estás por acá en el Harpar paseando con tu familia, distrayéndolos un poquito después de todo este encierro. Sí, mire, pues hoy nos dimos la libertad de salir aquí al Harpar, y pues está muy rico el clima, muy fresco, y aquí vamos a estar un rato disfrutando del aire, de aquí, del agua, que estamos muy a gusto el día de hoy. Sí, decía yo que aquí se respira tranquilidad, además de que a pesar de que el clima está fuerte, el calor muy fuerte, junto al río, pues como que se viene lo fresco, ¿verdad? Está muy fresco hoy, muy rica mañana para andar aquí paseando con la familia, muy a gusto. Atención residentes de los condados de Tulare, Ventura y Kern, no todos los planes de Medicare y Medical son iguales. ¿Estás recibiendo los beneficios máximos que su plan ofrece? Beneficios gratis, como transportación, lentes y servicios dentales a cero costo. Hola, soy Raúl Irizarry, usted debe tener lo máximo que sus beneficios le deben dar. Llámame al 661-374-6056 para su consulta gratis. Bellezadepiezacabeza.com Encuentra una gran variedad de cosméticos en nuestra tienda física. Descubre la gran variedad de colores y consistencias en las sombras para los ojos. Todo lo que ocupas para maquillarte lo encontrarás aquí, en Belleza de Pieza Cabeza Store. Conoce la línea exclusiva de productos Gianni Rotti, la mejor calidad en cosméticos a un superprecio. Su calidad te dejará sin palabras. Belleza de Pieza Cabeza Store, donde puedes encontrar todos los productos de belleza y del cuidado personal para ti y tu familia. Visítanos en una de nuestras locaciones o llámanos para más información. Atención amigos de Arvin, la raza marca número uno, cumpliendo con los estándares y reglas del Departamento de Salud. Por eso seguimos abiertos al público desde las 5 de la mañana, con lonches para llevar al trabajo desde 6 dólares. Los domingos rico menudo y las tortillas hechas a mano son gratis. En la carnicería cortes al gusto, cerveza, cambio de cheques, pago de viles y más. Una tienda muy completa en Arvin es la raza marca número uno, 901 Walnut Drive, 854-0499, 854-0499. Amigos, aviso de Royal Choice Insurance. Cumpliendo con los estándares de la ley y protegiendo al máximo a nuestros clientes, seguimos abiertos. Sí, seguimos abiertos para ayudarle con sus necesidades de seguros como casa, vida o comercial. Preparamos sus impuestos y no los ha declarado. ¿Preguntas sobre casos del DMV? ¿Quiere comprar o vender su casa? Aquí le ayudamos con estas necesidades y más. Estamos ubicados en el 9713 Main Street en Lamón. Información 661-381-7614, 381-7614. Consejos de cómo vender o comprar su casa o alguna propiedad. Esto es con José Cepeda. Hola a todos, los saludos al servidor José Cepeda de la oficina de Real Estate. Estamos aquí nuevamente para contestar una de las muchas preguntas que ustedes tienen. La pregunta es, ¿cuánto necesito de down payment o de cuota inicial para comprar una casa? Bueno, depende de la situación, depende del programa, depende del número de crédito, ¿verdad? Existen muchos programas para comprar casa. Cada uno de estos programas tiene diferentes enganches. Pero regularmente hay que prepararse con un enganche de, puede ser tan bajo como 3, 4 mil dólares o tan alto como 12 o 15 mil dólares. También va a depender de si el dueño de la casa que usted está comprando le va a ayudar o le está ayudando para el costo de cierre. Eso cambia mucho el down payment. Entonces, nosotros aquí estamos para ayudarle a negociar para que el dueño le ayude con los gastos de cierre de la compra de su casa. Y eso disminuye la cantidad que usted pone como cuota inicial, como down payment, ¿verdad? También aquí tenemos acceso a muchos programas que le benefician para que usted ponga lo menos enganche que se pueda, ¿verdad? Pero regularmente hay que prepararse con un enganche de 4 a 4, por lo menos 4 mil dólares. Así es de que, nuevamente, es muy diferente la situación de cada persona. Es mejor que venga a la oficina, que nos consulte por teléfono o texto para ver en cuál programa lo podemos poner. Obviamente lo pondríamos en el programa que más le beneficie. Estamos a su servicio aquí en la oficina. Nos puede llamar por teléfono también al 661-398-8000 o nos puede mandar texto. Estamos a su servicio para ayudarle. Su servidor, José Cepeda, de la oficina de Real Estate. Gracias. Salud y beneficios con Raúl Irizarry. Saludos, amigos. Soy Raúl Irizarry, su broker local de los beneficios de Medicare y planes de salud para Medicare. Aquí otra vez con más mensajes sobre sus beneficios y los que están entrando en la edad de 65. No se olviden, ya entrando en la edad de 65, estamos bajo obligación de aceptar el Medicare. Si usted no tiene aseguranza en otro lugar y también la del estado de California, Covered California, no es suficiente en esa edad. Tampoco el medical. El medical te va a hacer ir al seguro social e inscribirse en el Medicare también. También, para más información, llámame para instrucción gratis. Una consulta gratis que le va a evitar penalidades de su seguro social. Es correcto. No haciendo este proceder correctamente, le va a salir penalidades que le van a quitar de su seguro social cada mes para el resto de su vida. Vamos a evitar eso. Consulta con nosotros y van a mirar que el proceder va a ser muy fácil y usted va a recibir los máximos beneficios que le deben dar. Amigos, en breve vamos a regresar con más del programa de Rumba y Sabor, por aquí en Azteca 19. Una vez más quiero saludarlos para mostrarles un nuevo departamento de ropa aquí en California, TV and Appliance Service. Estamos en el 1305 Northchester Avenue en Oyedale. Quiero invitarlos para que pasen a visitarnos. Tenemos bastante variedad de ropa, dama, de caballero, incluyendo todo tipo de sombreros, caboy, zapatos, también de trabajo. Una invitación para todos ustedes, mis amigos de la metrópole de Bakersfield y pueblos y con vecinos. Claro que sí. Visítenos para que conozcan nuestra tienda y se va a llevar a muy buen recuerdo. Y si usted tiene algo que reparar, visítenos también en el www.CaliforniaTVAppliance.com. Ahí encuentra toda la información para que pueda encontrar o le podamos servir con alguna reparación para su televisión, cervejerador, lavadora de trastes, you name it. Nosotros se lo arreglamos, claro que sí, con mucho gusto. Solo visítenos, ahí nos encuentra en la página para que nos llame, se contacte con nosotros. O nos puede llamar al 661-717-1998. Claro que sí. Lo esperamos. ¿Tienes problemas con tus pies? ¿Hongos en las uñas? ¿Callos? ¿Dolor? ¿Mal olor? ¿Grietas? ¿Cansanso? ¿Ardor? ¿O mucho sudor? Elimina todos esos problemas con la línea de productos ClearSan. Pies sanos y bellos, solo con ClearSan. La marca líder mundial en el cuidado de los pies. ClearSan, clínicamente probado y recomendado por doctores. Compruébalo hoy mismo. Así se siente el dolor y así se ve y se siente el alivio. Usa ClearSan Paint para aliviar cualquier tipo de dolor físico. Belleza de pies a cabeza store, donde puedes encontrar todos los productos de belleza y del cuidado personal para ti y tu familia. Visítanos en una de nuestras locaciones o llámanos para más información. Amueblar tu casa significa renovar tu vida. Y Emanuel's Furniture en Ceramics en la ciudad de Deleno, te ofrece modernos e innovadores diseños de una gran calidad y elegancia. Aquí usted encontrará hermosos juegos de sala, elegantes comedores para 4, 6 o más personas en finas maderas. Modernos juegos de recámara con gran belleza y distinción. Dale vida a tu hogar con Emanuel's Furniture en Ceramics. En el 1010 Cecil Avenue en Deleno, teléfono 661-721-8483. Contamos con amplio estacionamiento para su comodidad. Amigos de Rumba y Sabor, seguimos aquí en el Hard Park a solo unos metros del río del agua, donde les digo que se puede percibir lo fresco, lo agradable del clima, a pesar de que estamos cerca de los 100 grados Fahrenheit. Y aquí está una familia, todos distribuidos de Guatemala, del DF, ¿de dónde es usted? De aquí, de Estados Unidos. O sea que aquí hay un guisado de todo bien hecho y a las espaldas de nosotros, pues lógicamente el asador, aquí todos los condimentos. Permítame, señor camarógrafo, ¿cómo te llamas tú? Me llamo Nelson. Nelson, ¿qué te pasó en la mano? Pues me la corté ahí trabajando. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué buen trabajo tienes, cortando manos, mira nada más. Pero disfrutando de la familia, me supongo que todo es familia, todos conocidos, ¿verdad? Qué bueno. Voy a platicar con la señora del DF porque tengo una curiosidad y quiero preguntar. ¿Cómo se llama usted, señora? Rosa. Rosita, ¿de qué parte del DF es usted? ¿De qué colonia? De Nesa. Sí, ahí fue donde se me perdieron tres carteras en cuatro días en Nesa. No se crea, Rosita. Oye, Rosita, dígame usted, ¿por qué en cada parte de México hay regionalismos que nos distinguimos de algo? Por ejemplo, en Guanajuato nos distinguimos por hablar así como, ándale, vali, súbile al burro. Allá en el DF, pues, el cantadito. ¿Usted sabe hablar así cantadito todavía? A ver, dígame algo. Ándale, ñero. No, no sé. No sé, porque fui criada aquí. Ah, bueno, entonces está perdonado, sí, porque es cierto, ya cambia mucho. Sí. ¿Usted, de dónde es? Ha nacido aquí, por Jalisco. Puro Jalisco, este, por allá. ¿Usted que le va a la selección mexicana, de dónde? De Veracruz. Solo Veracruz es bello, dicen. Bueno, para usted seguramente que sí, y para todos los de allá, porque cada quien, este, tiene su origen y, pues, lógicamente, su amor por donde nació. Pues, muchísimas gracias, sigan disfrutando de este fin de semana, después de haber estado confinados por tanto tiempo, parece que ya, ya hay un poquito de libertad y eso ya nos satisface más hacer un poquito reuniones familiares, aunque sean pequeñas como ustedes. Por acá está una muchacha agachada, yo creo que es de Pénjamo, Guanajuato, porque dicen que en Pénjamo las muchachas mueren en el reboso y se agachan. ¿Cómo se llama usted? Oh, I'm shy. Dice que... Ok, muy bien, señores. Vamos a continuar con el programa de Rumba y Sabor aquí en Azteca 19. ¿Quiere ver algunos de los programas que ya han pasado? Bueno, pues lo puede ver en las redes sociales, allí en YouTube. Solamente nos busca como Rumba y Sabor TV Show. Rumba y Sabor TV Show. Amigos de Rumba y Sabor, como ven las cosas aquí se ponen buenas y deliciosas. Y sabrosísimas, miren nada más acá, Carlita, una chica de apenas algunos 16 años por allá, está cocinando. Hola, Carlita. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, encantado de que nos permitas por lo menos... Ay, el olorcito de la carne, pues esto que no somos invitados, pero no importa. Oye, Carlita, ¿de dónde vienen? Vamos a un plato. Venimos desde Los Ángeles. ¿De Los Ángeles, especialmente aquí al Hart Park? Sí, especialmente aquí. ¿De dónde es la familia originaria de tus papás, etcétera? Somos de... pues mis papás son de Sinaloa, pero aquí estoy con mis suegros. Mis suegros son de Zacatecas y Oaxaca. Ah, miren nada más, la gente que se viene de allá del lado de Los Ángeles a este lugar hermosísimo, donde hay un poco de libertad por las autoridades, y que bueno, este... Ya... Hay libertad aquí. Sí, Carlita, muchas gracias. Gracias a usted, que le vaya muy bien. Amigos, es un deleite de ver a las familias unidas después de tanto tiempo que seguramente estuvieron confinados. Pues en breve vamos a regresar con más del programa de Rumba y Sabor, por aquí en Azteca 19. Amigos, aviso de Royal Choice Insurance. ¿Cumpliendo con los estándares de la ley y protegiendo al máximo a nuestros clientes? ¿Seguimos abiertos? Sí, seguimos abiertos para ayudarle con sus necesidades de seguros como casa, vida o comercial. ¿Preparamos sus impuestos si no los ha declarado? ¿Preguntas sobre casos del DMV? ¿Quiere comprar o vender su casa? Aquí le ayudamos con estas necesidades y más. Estamos ubicados en el 9713 Main Street en Lamón. Información 661-381-7614. 381-7614. Estamos aquí en Advanced Wireless, que estamos ubicados en el 2207 de la Branded Lane, adentro del Branded House Summit, en el espacio D1. Aquí arreglamos celulares, arreglamos computadoras, arreglamos también tabletas. Puede ver, vendemos accesorios para todos los teléfonos, los celulares. Podemos activar líneas con diferentes compañías como H2O, Simple Mobile, AT&T Prepaid y otras compañías. Si necesita servicio o necesita pagar su bill de teléfono celular, aquí le podemos ayudar también. Consejos viales con el oficial Santiago Arellano de la Patrulla de Caminos de California. Hola, les saluda el oficial Santiago Arellano de la Patrulla de Caminos. Ya ha terminado esta cuarentena o está por terminarse, el tráfico está aumentando y más gente está viajando durante este verano. Si usted piensa viajar por auto este verano, recuerde que hay que mantener ese vehículo en una forma excelente. Revísele las llantas, asegúrese que la presión del aire sea lo que es recomendado para esa llanta, para su vehículo. Que no estén muy desgastadas esas llantas. Revísele el aceite, revísele el agua, todos los líquidos que están en el carro para el power steering, para las brecas. Asegurarse que todos estén a niveles adecuados y recomendados para su auto. Antes de salir en ese viaje largo, asegúrese de llenarle el tanque de la gasolina. Lleve comida con usted, lleve agua, lleve un celular cargado y avísele a sus familiares cuándo va a salir, qué ruta va a utilizar para llegar a su destino y a qué horas piensa llegar. Por si llega a suceder algo en la carretera, sus familiares saben cómo localizarlo o dónde ir a buscar. Y recuerde, si necesita ayuda en la carretera, puede llamar a la patrulla de caminos para asistencia. Se le detiene el carro, ocupa servicios de una grúa o simplemente está perdido y necesita direcciones a dónde ir, la patrulla de caminos le puede ayudar. Ahora, consejos de belleza con Elizabeth Vázquez. Hola amigas, aquí estamos nuevamente en consejos de belleza de pieza a cabeza. Mi nombre es Elizabeth y yo soy cosmetóloga profesional desde hace 24 años y estoy aquí para darles consejos y tips de belleza. Uno de los problemas comúnmente que hay en las mujeres o personas que tienen el cabello largo, no necesariamente mujeres, es la resequedad en el cabello. Ya sea que es causada por químicos tintes, el PIH del agua, etc. Hay bastantes cosas que pueden hacer que el cabello pierda su brillo y tenga esa resequedad en las puntas, la ursuela. Para solucionar ese problema de la resequedad en el cabello, se recomienda que usen un shampoo que sea sin sal, sin parabenos y que sea de queratina hidrolizada. Esto ayuda mucho a que el cabello retenga su humedad y vuelva a verse brilloso, sedoso, como siempre es lo que estamos buscando, ¿verdad? También una vez a la semana usar una mascarilla para el cabello, así como usa una mascarilla para la piel, para hidratar. Igual el cabello necesita de esa hidratación profunda que se puede dar por medio de una mascarilla para el cabello una vez por semana. Aquí en Belleza de Pieza Cabeza tenemos un producto especializado, es buenísimo, profesional, que usan estilistas. En su producto anti-age ya tenemos aquí el shampoo, el acondicionador, la mascarilla, anti-age para cabello que ha sido tratado químicamente, wave care para cabello rizado para que tenga sus rizos más definidos y list care para cabellos más lisos. Aquí tenemos mascarilla, shampoo y acondicionador y si tiene alguna pregunta referente a lo que estábamos hablando de los consejos del cabello, este me puede llamar a cualquier número que aparece ahí en la pantalla o nos puede visitar directamente aquí en Belleza de Pieza Cabeza. Aquí puedo yo atenderlos personalmente, tengan un excelente día, bendiciones y muchas gracias por estar aquí. Amigos, en breve vamos a regresar con más del programa de Rumba y Sabor, por aquí en Azteca 19. Amueblar tu casa significa renovar tu vida y Emanuel's Furniture & Ceramics en la ciudad de Deleno te ofrece modernos e innovadores diseños de una gran calidad y elegancia. Aquí usted encontrará hermosos juegos de sala, elegantes comedores para 4, 6 o más personas en finas maderas, modernos juegos de recámara con gran belleza y distinción. Dale vida a tu hogar con Emanuel's Furniture & Ceramics. En el 1010 Cecil Avenue en Deleno, teléfono 661-721-8483. Contamos con amplio estacionamiento para su comodidad. Estamos aquí en Advanced Wireless, que estamos ubicados en el 2207 de la Brand Edge Lane, adentro del Brand Edge Home Meet, en el espacio D1. Aquí arreglamos celulares, arreglamos computadoras, arreglamos también tabletas. Puede ver, vendemos accesorios para todos los teléfonos, los celulares. Podemos activar líneas con diferentes compañías como H2O, Simple Mobile, AT&T Prepaid y otras compañías. Si necesita servicio o necesita pagar su bill de teléfono celular, aquí le podemos ayudar también. Atención residentes de los condados de Tulare, Ventura y Kern. No todos los planes de Medicare y Medical son iguales. ¿Estás recibiendo los beneficios máximos que su plan ofrece? Beneficios gratis, como transportación, lentes y servicios dentales a cero costo. Hola, soy Raúl Irizarry. Usted debe tener lo máximo que sus beneficios le deben dar. Llámame al 661-374-6056 para su consulta gratis. Amigos de Rumba y Sabor, como les decía al principio del programa, estamos dando un recorrido aquí por el Hart Park. Una ubicación muy al estilo de americano también de nosotros los hispanos, donde las familias se reúnen cotidianamente más los fines de semana. Hoy en día ya hay un poquito más de libertad para salir, puesto que estuvimos confinados por mucho, mucho tiempo, como todos nosotros lo podemos saber. Así que, mire, por ejemplo, acá nos encontramos una familia de El Salvador que, pues, digo, respetando su ideal, no quieren salir en cámara. Pero sí, mire, nada más, nada más mire lo que van a comer. Ya tienen toda su verdura aquí picada, todo lo que conlleva. También acá, pues, ya está la olla en su estufa, sus tortillas, sus sodas. Bueno, todo, todo tienen la pimienta para su agua, desde luego, agua tratada. Y, bueno, esto es en base a que después del aburrimiento de estar en casa por tanto tiempo, sacan ya un tanto a los niños. Los adultos, pues, también ya se están despejando un tanto. Y esto es formidable. Ojalá que podamos salir de esta pandemia pronto, en su totalidad. Pero mientras siempre, la recomendación es cuidarnos, cuidarnos y cuidarnos. Amigos, aquí en el Hart Park podemos encontrar prácticamente de todo, gente de cualquier parte de aquí de California. Carros pasando también hasta con sus banderas. Pero aquí estamos viendo un carro BMW. Oiga, es una hermosura. ¿Cuánto habrá costado arreglar este carro? Pero la verdad que vale la pena admirarlo sin tener que pagar un solo centavo nosotros de ello. Se lo mostramos aquí en la cámara. Miren nada más. Es admirable lo que la tecnología está haciendo. Y sobre todo, pues, el dueño de este carro meter tanto dinero ahí. Caray, es admirable. Pero bueno, al fin y al cabo, es una buena vista de nosotros. Podemos recrear la visibilidad. Miren nada más. Y pues, hay muchos carros diferentes a este. Y como le digo, aquí podemos admirar en el Hart Park muchas cosas. Después de divertirnos, después de pasarla bien con la familia, pues, excelentísimo. Y excelentísimo estaría que si usted puede en algún momento pasar para acá, tomando siempre en cuenta algunas restricciones todavía, bueno, pues, sería fabuloso que su familia disfrutara de el ambiente que se vive en el Hart Park. ¿Quiere ver algunos de los programas que ya han pasado? Bueno, pues, lo puede ver en las redes sociales, allí en YouTube. Solamente nos busca como Rumba y Sabor TV Show. Rumba y Sabor TV Show. Pero miren, por acá, por acá me voy a acercar a esta señora, como que quiere correr. Señora, ¿de dónde es usted? Zacatecas. De Zacatecas, ándele. Toda esta familia allá... De Juchipila. Ándele allá de Juchipila, arriba Antonio Aguilar, también diga. Oiga, viene usted, lógico, también del lado de Los Ángeles con la familia. De Inglewood. De Inglewood. Oiga, señora, ¿ya sabían ustedes este lugar o alguien les dijo, es primera vez o no? No, es primera vez. ¿Y cómo es que llegaron acá? Con el celular. Miren, nada más, con el GPS, con eso llegaron. Oiga, pues, qué bueno que nos visiten acá, este, lejano, porque algunas dos horas de camino o algo así. Pero yo creo que vale la pena que se diviertan aquí. Gracias. Amigos, qué suerte la de nosotros de poder haber estado en el Hart Park el día de hoy. Y qué suerte la de ustedes, si así le quiere llamar, el poder estar frente al televisor, disfrutando de todo lo que hicimos. Mire, vimos gente nadando en el río, platicamos con algunas familias que vienen incluso de lejos, por allá del lado de Los Ángeles. Bueno, vimos algunas exhibiciones de algunos carros, vimos tanto y ustedes también lo vieron. Así que, felices de la vida. Ojalá que este programa nos haya dejado algo bueno de entretenimiento. Y bueno, como todas las semanas, siempre le traemos algo diferente. No vale nada la vida. Atención, amigos de Arvin, la raza marca número uno, cumpliendo con los estándares y reglas del Departamento de Salud. Por eso seguimos abiertos al público desde las 5 de la mañana, con lonches para llevar al trabajo desde 6 dólares. Los domingos rico menudo y las tortillas hechas a mano son gratis. En la carnicería, cortes al gusto, cerveza, cambio de cheques, pago débiles y más. Una tienda muy completa en Arvin es la raza marca número uno, 901 Walnut Drive, 854-0499, 854-0499. ¿Qué tal, amigos? Nancy Samaniego, aquí en Deal Time Auto Sales. Quiero invitarte a que vengas, veas y manejes la gran selección de autos que tenemos en Deal Time Auto Sales. Aquí en la Brundage de Bakersfield y ahora en TAP. Tenemos SUVs para toda la familia, trocas de lujo o para el trabajo. O ese auto que buscas de dos a cuatro puertas. Y ahora menciona que viste este anuncio en Azteca y recibe tres cambios de aceite durante el primer año de compra. Deal Time Auto Sales, llama ya. Amigos, amigas, yo espero que haya disfrutado de este programa, que esa es nuestra intención, de que usted lo disfrute, de que usted vea cosas que posiblemente en la vida real no las vea, pero bueno, también las puede hacer como ir al Hart Park. De aquí del Hart Park sacamos muchas cosas de provecho, más para la familia. Pero la próxima semana lo voy a esperar porque vamos a visitar una cuadrilla que anda trabajando en la ciruela. ¿Pero usted acaso conoce la ciruela, Jerry? Yo creo que no, pero si la conoce, bueno, pues aquí la va a ver en la televisión. Así que el próximo programa va a estar interesante. Espero que nos pueda acompañar como todos los fines de semana, sábados y domingos, aquí en Azteca 19, sus amigos. Bueno, ahora sí, el tiempo se termina. Con permiso, pásenla bien y que Dios me los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!